Muy buenas a todos, aprovechando que me han solicitado un vídeo explicando un poco lo que es la configuración de mi acuario y cuáles son las rutinas que tengo, voy a aprovechar y voy a hacer también una actualización del mismo. En la actualidad ahora mismo los peces que tengo son estos que veis, ahora mismo pues tengo un Sinchiropus espléndidus, tengo pues el Hepatus que tengo desde hace varios años, el Chelmon por supuesto, uno de reciente incorporación es el Acanturus japonicus que tengo, Chelmon por supuesto es mi pez favorito, Forcipige flavissimus, una parejita de Ocellaris snowflake, también recientemente he incorporado al acuario una pareja de Bipartitus, este es el macho y también tengo pues creo que son cuatro Caudernis en total repartidos ahora mismo por el acuario Antias, esta es una hembra, Squalmipinis Este es el macho, creo que en total son cuatro y Labroides dimidiatus, esta es la hembra de Bipartitus, preciosa En cuanto a corales, ah bueno y este se me olvidaba, este es un Labrido que también acabo de incorporar no hace mucho, ahora más o menos un mes, es un Parachelinus filamentosus, muy 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 bonito, me encanta este pez Es un Labroide, es de la familia de los Labridos Y bueno, conforme a corales, más o menos lo que podéis ver y apreciar, pues bueno, tengo varias Acroporas, Montiporas, Egonioporas, una Blastomusa, Lobofilia, Fabia, esta Sinfilia que está tremendísima, preciosa, una Galaxea, en fin, se podría denominar como un acuario mixto, pero a lo mejor con predominancia de acuarios, de corales SPS En el apartado de filtración, aquí estaría la bajada, en donde tengo puesto perlón Tras el perlón, tengo en la parte de abajo, dos, un bloque de Marimpur, y el bloque grande, y justo en la parte de abajo también, un bloque de Bridewell, para la filtración biológica Un skimmer, un Deltek 1456, un reactor de, en este momento lo tengo con fosfatos, con antifosfatos, con rowa, con rowa-fos Y en la parte de aquí, lo que tengo es un, se podría decir que es un refugio, en alguna ocasión lo he tenido con dalga chaeto En la actualidad, ahora mismo, pues lo único que tengo es roca, y pues esquejes que van cayendo del acuario principal, pues que se van soltando Los típicos discos, Kenia Fluor, que tal se desprenden del, de la parte de arriba, pues los voy echando aquí abajo Y como tengo roca, pues en el mismo coral se va agarrando a la roca En este saco lo que tengo es un litro de Matrix, de Sitchem, y en este saquito de aquí, lo que tengo ahora mismo es, se llaman Bactobols Que son unas bolas de, de bacterias, que se van liberando progresivamente, es de la marca de Fauna Marín Una bomba, de subida, tenemos aquí el controlador Una bomba de subida, una, una Sitche, la SDC, en concreto este modelo es el, el 6.0 Y una bomba, de movimiento, la, una Jire Una parte de aquí Ahora mismo la tengo al 40%, no necesito más, o sea, es decir, podemos ver el movimiento de los corales Que va perfecto Esta es una XF250 En, en el apartado, digamos, se podría decir de rutinas Tengo dos peristálticas, con cuatro bombas cada una, en donde pues tengo lo habitual que solemos tener todos, ¿no? Pues lo que es el calcio, el magnesio y el calcio En la parte de aquí tengo Nopox, para la reducción de nitratos Y en lo que son elementos, oligo, elementos, vitaminas Que es el, de la gama de Fauna Marín Que es el Color Elements, que son tres botes Y en la parte de aquí, pues tengo el Nopox, tengo los tres botes, que son de dos litros cada uno De los macros, de lo que son los carbonatos, el calcio y el magnesio Y además de los macros, tengo también Easy Booster, ¿vale? El cual lo adito dos veces al día Adito por el día y por la noche Adito, creo que son en total 5 mililitros diarios ¿Por qué lo adito en dos veces? Porque como sabemos, todos los corales se alimentan Bueno, en este caso, es más bien para la microfauna Pero por ejemplo, también va bien para los zoantus Es para editar, para los corales que se alimentan de día Y para que también se alimenten los corales que se alimentan de noche Es decir, para que haya permanentemente un poco de alimento Tanto de día para de noche, para los diferentes corales En el apartado de iluminación Tengo tres radios En concreto, este es el modelo XR15 La G4 Pro La cual tengo ahora mismo una configuración Que es la que viene de propio En la programación de Cotech Que es dentro del apartado de Coral Lab El SPS AB Plus Pues hace que lo tengo hace muy poco La verdad que he empezado muy poco con esta programación Hará dos o tres semanas que la puse Y bueno, de momento La respuesta de los corales, la verdad que va Va bastante bien La verdad que contento Volviendo al apartado de rutinas Este es el sistema Balin que yo utilizo ¿Vale? Seguramente muchísima gente ya lo conoceréis Es el de Fauna Marín Carbonatos, magnesio y calcio Con los tres elementos traza para complementar cada uno Estas son las Bactobols que os comentaba de antes Son unas bolas Como una gelatina Transparentes La cual se va deshaciendo en el En el acuario conforme va pasando El tiempo Vale, aquí las tenéis Como podéis ver son unas bolas transparentes Las cuales se van deshaciendo en el acuario Cada dos semanas Hay que cambiarlas Las estoy probando hace poco No llevo mucho tiempo con ellas La verdad que Bueno, a mí sinceramente De esta marca la verdad que me gusta Todos los productos que tiene Volviendo al tema de alimentación Tanto de peces como de corales Ahora mismo estoy utilizando Estardos comidas Esta está más dedicada A los peces que se acaban de introducir Nuevos al acuario Y bueno, pues esto es Para peces vegetarianos básicamente Es pirulina En el apartado de alimentación de corales Pues bueno, estos son los productos que utilizo El Acro Glow De la marca de Ceobit Aminoácidos de fauna marín Esto es básicamente Esto es fitoplacton Comida específica para los LPS Y bueno, el famoso SPS Que es comida exclusiva para los corales SPS Estos hago lo mismo Es decir, alimento de día y de noche Hay corales, lo vuelvo a repetir Hay corales que se alimentan de día Como por ejemplo los zoantus Que les sirve más este tipo de comida Y corales que son De alimentación más bien nocturna Como por ejemplo los LPS Y los SPS Y bueno, en el apartado de mantenimiento básico del acuario Estos son los que utilizo HANA de fósforo HANA de fósforo El checker de alquilinidad Para el KH Calcio, magnesio Salinidad Y nitratos básicamente Yo como mínimo Como mínimo Llevo el control semanal A veces incluso más Sobre todo Me gusta hacerlo antes de la realización De un cambio de agua ¿Vale? Antes de hacer un cambio de agua Para ver como ha ido durante esta semana Y las fluctuaciones En cuanto a macronutrientes Ha podido haber Para ajustar La cantidad que administra La La peristáltica Creo que se me estaba olvidando En el apartado de De equipo Comentar también que dispongo De un aparato de ozono Un controlador de pH Que por cierto el pH lo tengo bajo Y un controlador de Redox Este concretamente Es de la marca Aquamedic Pues el cual pues lo tengo conectado Directamente como ya sabéis Al sistema de esquimado Para la producción de De ozono Sobre todo el ozono Dado que he incorporado Recientemente Una serie de peces Como por ejemplo El El Japonicus Que son muy dados Al punto blanco Como podéis ver Está limpísimo Está genial Ha tenido punto blanco El primer día Le salieron dos o tres puntos blancos Pero ahora mismo Pero ahora mismo la verdad Que está Está muy 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 bien El hepatus Por supuesto El hepatus Súper propenso Al Al punto blanco Ahí lo tenéis Como Le gusta machacar El cicloseris Yo no sé por qué Qué manía ha cogido Con Con estar picoteando El cicloseris La hembra De bipartitus Con el macho Y bueno Yo creo que ya nada más Espero que Que os haya gustado El vídeo Si tenéis alguna duda Pues ya sabéis Me lo ponéis en el cajón De comentarios Y estaré encantado De De responderos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Mira Míral hepatus Mira cómo se lo pasa Mira cómo se lo pasa Este Ya verás Bueno Un saludo